Vamos con la gráfica más actualizada del conteo de votos en Chile, un proceso en segunda vuelta que da como ganadora Sebastián Tiñera con una ventaja bastante notoria al 98,45% de mesas escrutadas. Se tienen los siguientes resultados, 54,57%, 45,43% para Gilead. Bueno, una ventaja que según las tendencias desde que se escrutaba el 25% ya había una diferencia de entre 7, 8 a 9 puntos, así que esta tendencia se confirma. Realmente la celeridad en el proceso de contabilizar los votos a nivel de todas las mesas permite reducir la incertidumbre y en pocas horas tener resultados oficiales. Bueno, es lo que está ocurriendo en Chile entonces, ventaja amplia para Sebastián Tiñera quien se impone y se convierte entonces en el nuevo presidente de Chile. Una nueva gestión para Piñera.